Tengo que saber a dónde quiero llegar Tengo que tener cuidado al caminar Llevar una vida bien, sentir alegrías de un mundo ideal, un mundo ideal Tengo que querer más de lo que quiero yo Tengo que sentir amor no solo por mí Ayudar a los demás, llevarlos a sonreír a un mundo ideal, a un mundo ideal Pero no soy como vos querés o tendría que ser Tampoco soy como debo ser o quien debo ser Yo soy quien soy No intentes cambiar, no molestes más Que me siento bien así como soy Tengo que salir de ese ambiente hostil Tengo que alejar dos billones malos de mí Tengo que hacer reír, tengo que resucitar al mundo ideal, al mundo ideal Más que nada tengo que saber perdonar, inculcar valores y principios de paz Repetar a los demás y hacerlo sentir que son tu mundo ideal, tu mundo ideal Pero no soy como vos querés o tendría que ser Tampoco soy como debo ser o quien debo ser Yo soy quien soy Yo soy quien soy No intentes cambiar, no molestes más Que me siento bien así como soy Yo soy quien soy Yo soy quien soy Yo soy quien soy No intentes cambiar, no molestes más Que me siento bien así como soy Yo soy quien soy